Bueno amigos, si quieres ganar dinero viendo videos simplemente descarga esta otra aplicación aparte de kawaii, se llama TikTok Live ¿Qué vamos a hacer? Bueno, simplemente la vamos a descargar por Play Store Vamos a abrirlo y vamos a empezar a checar lo que son los videos Al lado izquierdo hay otra bolita como la de TikTok y empieza a cargar, la podemos ver acá Le vamos a dar encima, o la oprimimos, ¿sí? Simplemente acá nos va a mostrar la parte como vamos a ganar por ver videos referidos y otras cosas más, podemos ver acá Pero bueno, y acá lo que más paga es por invitar, si usted invita así como lo estoy invitando yo a ustedes, van a ganar algo Acá le vamos a dar mi código referido, simplemente le vamos a dar copiar y ustedes lo pegan Tiene que ser usuario nuevo, registren otro celular nuevo, con código nuevo y eso es todo Acá te van a mostrar al lado de abajo que utilice la referencia para ganar 5 mil puntos, 3 mil puntos por 3 días que dan videos Por 5 días, por 7 días, si van a ganar mucho dinero, ¿vale? Entonces, por favor, acá les dejo el código para que ustedes me sigan y puedan ganar dinero también Bueno, bye bye, eso es todo y es verdad, si paga